Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robin Hood Radio Network. Hola, muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a ABC Latino, la revista al aire. Aquí, como siempre, con ustedes, Maffi Malaber, comenzando este nuevo día y, bueno, también presentando toda la mesa de trabajo que tenemos hoy aquí en la revista al aire. Buenos días, Rob. Muy buenos días a todas y todos nuevamente. Yo soy Enrique Roblunski y esta es una nueva edición de ABC Latino, la revista al aire. Y tal como Maffi lo acaba de decir, hoy tenemos invitados que van a estar hablando con nosotros. Vamos a estar hablando de las artes, vamos a estar hablando de salud. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más, Maffi? A ver, ¿quién está con nosotros hoy? Así es, bueno, como siempre, el tercer martes de cada mes tenemos nuestra sección de salud y para eso estamos con Dora Inés Grosso García, psicóloga holística, nuestra psicóloga en ABC Latino. Buenos días, Dora, ¿cómo estás? Buenos días. Muy feliz de estar con ustedes, continuar con este proceso, que se detuvo un poco, pero ahí vamos bien. Es así. Y bueno, para el segundo segmento tenemos el arte. Vamos a hablar de las artes y un poco de la exposición que tenemos en este momento en ABC Latino, en nuestro espacio de arte. Vamos a hablar de diálogos ancestrales con Elisa Pritzker, que está aquí con nosotros. Buenos días, Elisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir la pantalla con nosotros hoy. Y vamos a escuchar también un poco un mensaje de Grexley, que también hace parte de esta muestra. Bueno, y con esto empezamos la revista Al Aire. Vamos a empezar con la editorial. Muy bien, buenos días. El día de hoy es algo interesante. Es interesante porque voy a irme atrás en el tiempo. Generalmente, estas editoriales que hago todas las semanas se refieren a temas puntuales, temas de lo que estamos viviendo en el presente. Sin embargo, este viernes pasado, en los Estados Unidos, ocurrió algo que para mí es muy importante, más allá de todo lo que conmociona a los medios de prensa. Y lo que me estoy refiriendo, que no ha salido muy publicitado, pero que para mí marca un hito muy importante, es que este viernes pasado, 19 de junio, en Estados Unidos, que se celebró el 19 de junio, una fecha muy importante de los derechos civiles para todo el país. Pero ese mismo día salió a la venta el último disco de canciones de alguien que marcó rumbos en el siglo XXI. Me refiero a Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, que nació un 24 de mayo de 1941 y publicó este último viernes su nuevo disco de canción, Maneras y ruido, o en inglés, Rough and Rowdy Ways. Pero no voy a hablar de Bob Dylan, voy a hablar de alguien que nació con tan solo unos pocos meses de diferencia en Latinoamérica. Alguien que nació el 19 de junio de 1942 y que también marcó hitos en lo que es el rock nacional de Latinoamérica, el rock en español. Y a Mauricio Virabén, más conocido con su nombre de Moris. Y Moris ha sido, es, ambos están vivos, están en sus 77 y 76 años en este momento. Ambos siguen cantando en este momento y ambos han marcado historia en lo que es la historia y la vida del rock. Moris es un cantante, músico y compositor nacido en Argentina, quien, junto con Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Saguri y Tanguito, aquellos que son de la parte sur del continente latinoamericano, van a reconocer estos nombres. Todos frecuentadores de un bar mítico, La Cueva, al cual años después yo tuve la oportunidad de conocer antes de que cerrara definitivamente. Y uno de los epicentros donde surgió lo que se dio a llamar el rock argentino y más adelante el rock latinoamericano. Es considerado, Moris, uno de los pioneros del rock en español y es una figura no solamente de Latinoamérica, sino que también es una figura que marcó los inicios del rock en España. Es un pilar y es alguien a quien los rockeros de España hasta hoy en día reconocen como uno de los que fundaron los grandes grupos musicales de rock en España. Su actividad comenzó en Argentina en el 66 y 10 años después, en el 76, Moris marcaba rumbos en España y toda su vida transcurrió entre los conciertos que él vio en Argentina, España y a lo largo de los distintos países de Latinoamérica. Su legado es tan influyente que al día de hoy es quizás la única figura de culto común a las escenas de ambos continentes, Latinoamérica y Europa en el caso de España. Muchas veces, y al igual que Bob Dylan, rechazó todo tipo de reconocimiento personal. Tuvo esa forma de ver la vida puntual, esa vida áspera, esa vida difícil y contar con las palabras directas, justas, sin esquivos, sin mirar de costado. Moris comenzó su carrera al fundar la agrupación Los Bitniks, con los que grabó en 1966 el primer sencillo de su carrera, Rebelde y del otro lado del sencillo No finjas más. Para promocionarlo, organizaron un escándalo para lograr llamar la atención de la revista Así, las más sensacionalistas y populares de la época, y tocaron semidesnudos en una fuente de la ciudad de Buenos Aires. Las fotografías salieron en tapa y la edición fue censurada por el gobierno militar en esa época. Por ese acto pasaron tres años, pero lograron que todos los medios. De ahí en más, la historia comenzaba a escribirse hasta hoy en día. Y hoy en día, con sus setenta y pico, setenta y siete años, setenta y seis años, tanto Bob Dylan como Morris siguen produciendo. Dylan haciendo su nuevo álbum esta semana pasada, y Morris hace unos pocos años atrás que escribió que produjo un nuevo álbum junto a su hijo, también músico. El álbum se llama Familia Canción, y lo hace junto a su hijo Antonio Virabelle. La revista que es el epítome de todo lo que es el rock internacional, escribió muy bien por Morris, pero quizás quiero leer ahora lo que escribió con motivo de este último álbum de Morris, Familia Canción. Para la revista Rolling Stone, el nacimiento de Antonio, su hijo y nieto de Morris, fue el disparador de estas diez nuevas canciones compuestas a cuatro manos, que trazan un hipotético mapa y un rumbo entre el obelisco porteño en Buenos Aires y Graceland, es el lugar de culto de Elvis Presley en Estados Unidos, como uniendo el sur del continente con el norte del continente, como uniendo los comienzos del rock a través del mundo. Y sigue diciendo la revista Rolling Stone, son viñetas de una sencillez luminosa, un colchón perfecto para la interpretación crunera de Morris, Dandy, de los barrios pobres, trovador de voz profunda y melancólica, mirada costumbrista, guitarra al hombro y silbidos de ocasión. Antonio, su hijo, por su parte aporta su sensibilidad en un registro vocal un poco más alto, con melodías épicas, que en algunos casos deben transformarse en himnos del nuevo milenio. Y es así que hoy los dejo con uno de estos himnos del nuevo milenio, como lo menciona la famosa revista Rolling Stone, Civilización, interpretado por Morris y su hijo Antonio. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sin razón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé que haré, yo estaré en medio de la ruta yo estaré en medio del camino yo estaré abajo de la lluvia con mi chitano ¡Gracias! Seré la voz del camino Afinada por el tiempo y el destino Cuando la civilización estalle Mi pobre corazón Cuando la visión distante rompa El instante de la civilización Cuando las calles muerdan El polvo es de sabor Yo sé que haré Yo estaré En medio de la ruta Yo estaré En medio del camino Yo estaré Abajo de la lluvia Y yo estaré Con mi guitarra al hombro Y yo seré Yo seré El viento del destino Y yo estaré Con mi guitarra al hombro Y yo estaré Bueno, qué linda canción. Muchas gracias, Rob, por compartir este nuevo artista para la lista de ABC Latino. Aquí en ABC Latino la revista al aire. Continuamos con nuestro programa, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino Una Sola Palabra. Bueno, ahora continuamos con nuestro primer segmento, vamos a hablar de salud y para eso estamos con Dora Inés Grosso García, quien nos va a acompañar en esta conversación. Vamos a hablar un poco de todo ese trabajo que se vino haciendo durante las últimas ocho semanas en las que estuvimos haciendo un especial de coronavirus o COVID-19 que pueden encontrar en nuestra página web www.abclatino.net Hay algunos cambios en la página, así que si ya están acostumbrados a ir a nuestra página y buscar la sección de salud, ahora tienen que dirigirse a la sección que dice contenido y ahí van a encontrar una lista con los cuatro temas que tenemos y que hablamos aquí todos los meses en ABC Latino la revista al aire y van a encontrar el tema Hablemos de Salud o Let's Talk Health, si lo ven en inglés o en español. Y ahí en esa sección van a encontrar nuestro especial de coronavirus donde van a encontrar todo el trabajo que se hizo durante las últimas ocho semanas. Muy buenos días Dora, un gusto como siempre tenerte con nosotros y hablar un poco de salud, lo que es la salud física, la salud mental con todos nuestros oyentes. Y Maffi, tienes razón, porque para los que nos sintonizan quizá por primera vez, no para los que nos siguen habitualmente, pero para aquellos que nos sintonizan por primera vez, lo que hemos venido haciendo estos últimos dos meses en medio de la pandemia del coronavirus fue algo muy muy especial. Prácticamente, y tú lo sabes muy bien como todo el equipo de ABC Latino, pero hemos condensado todo lo que veníamos haciendo por años, mensualmente, lo fuimos condensando para producir contenido nuevo, contenido de información, contenido de recursos para la comunidad en forma semanal. Y haciendo un repaso de esto, de lo que se hizo en estas ocho semanas intensivas, estos dos meses de trabajo intensivo, para traerle a la comunidad latina en su propio idioma, toda la información alrededor del coronavirus, que sea útil, que sea útil, que sea útil, que sea útil, que sea de uso inmediato, que pueda ayudar tanto las conversaciones con profesionales de la salud, tanto como conversación y una lista extensa de recursos para la comunidad, para aquellos que necesitan asistencia en materia de alimentos, o asistencia a sus trabajos, o todo tipo de asistencia dentro de la comunidad. Un trabajo excepcional que hemos podido realizar en gran medida gracias al esfuerzo de todo el equipo de ABC Latino, en el cual, Dora, tú estás incluida, por supuesto, porque nos has acompañado durante esas ocho semanas. Y también tengo que marcar y remarcar esto gracias al apoyo financiero en parte del Foundation for Community Health, la Fundación para la Salud Comunitaria, y también el Berkshire Taconic Foundation, la fundación de la región de la Taconic y Berkshire en el Hudson Valley. Así es, Rob. Bueno, también tuvimos muchas entrevistas con la comunidad, vimos casos de personas que obtuvieron coronavirus, cómo se curaron, historias de vida, hablamos de las pruebas, de dónde se están haciendo los testeos y todos estos recursos que Rob estaba mencionando. Así que si quieren ver esta información, está totalmente en español, vayan a nuestra página web www.abclatino.net y en la sección de contenido van a encontrar la parte que dice Hablemos de Salud. Una parte importante, una parte especial que tuvimos en nuestro especial de coronavirus fue el bienestar en casa. Y era algo muy importante que estábamos trabajando porque, ya que nos estamos enfocando en la salud, la salud mental era algo que se estaba viendo fuertemente afectada, ya que habían sido cambios bruscos para nuestra cotidianidad, para nuestro diario vivir. Cambiamos de tener una rutina a que de un momento a otro nos pusieron en cuarentena, tienen que estar en casa, y toda esta rutina se cambió. A través de estas ocho semanas, de estos dos meses, estuvimos viendo cómo podíamos, aparte de informar a la comunidad latina, ayudarlos en este proceso, y cómo ayudar a la salud mental. Además, porque cayó precisamente en el mes de mayo, que se hace la celebración de la salud mental. Entonces, hicimos esta campaña durante este mes, donde todos los sábados teníamos una clase de salud mental. Y allí es donde Dora tuvo su participación mayormente, porque ella siempre ha estado con muchos de los temas, todos los meses aquí en la revista Al Aire, pero dedicó ese tiempo para dictar clases de meditación. Y tuvimos otros también otros profesores donde nos dictaron clases de yoga, de salsa, de pilates, de zumba, y todo esto para ayudar a la salud mental durante la cuarentena. Así que vamos a escuchar un poco. Dora, cuéntanos ese trabajo que se hizo, sobre todo en el mes de mayo, para ayudar a la gente en cuarentena. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias. Yo creo que era importante, o es importante, yo creo que no hablemos en pasado, sino que continuemos, porque la vida es como un círculo, ¿no? Continúa. Poderle llegar a la gente y de alguna manera conectarse, porque era el medio o es el medio por el cual nos estamos comunicando, ¿no? Y que afortunadamente pues estamos en esta época donde se puede todavía hacer estas cosas. Entonces, darles como un aliento y meditar en este momento es muy importante. Yo creo que continuar, eso no se debe parar, ¿no? Como decíamos, la vida es una meditación, que es algo maravilloso que también implementamos, o que dejamos la semilla. La vida es una continua meditación, porque estamos de alguna manera reconectándonos, estamos de alguna manera revisándonos, al respirar conscientemente nos estamos dando cuenta qué está pasando en nuestra realidad, no nos desconectamos. Porque en este momento eso fue lo que a muchas personas les pasó, ¿no? Se desconectaron y al desconectarse de cosas que venían haciendo rutinariamente, les dio, digamos, una reacción normal que, pues, digamos, podríamos llamarlo un duelo. Para otras personas fue estrés, para otras personas una crisis grande. Para otras personas no fue mayormente, digamos, no lo sintieron tanto porque, pues, de alguna manera trabajaban en la casa o sus rutinas no les afectaron. Cada persona lo vio diferente. Sin embargo, el estar respirando conscientemente y conectarse ayuda muchísimo al hacerlo mental, porque es lo que nos mantiene despiertos, alerta, lo que nos mantiene conectados con la realidad, lo que nos permite ver qué estoy aprendiendo, ¿no? Ese sería como, fue como, siento que es como lo que, esta situación del, algo que me mandó una persona que nosotros conocemos, que es, recuerdan a Yaya, Yaya Cosmos. Ella me envió un mensaje para ustedes y me decía, dile a Maffi que coloque Corona Vida, Corona Vida, que ahora hay una nueva, una nueva, que lo llamemos Corona Vida para no llamar más la negatividad, ¿no? Entonces, ok, es eso, es como estar todos conectados con algo que de alguna manera nos permitió también en el campo espiritual, porque acuérdense que el campo espiritual está muy conectado con la parte mental, que es como lo mismo, más, le podemos dar el nombre que queramos, lo importante es que estemos alertas, que estemos aquí y ahora y viviéndonos, o sea, que no permitamos que nada, por encima de todo lo que pueda pasar, nos quite la armonía, nos quite la alegría, las ganas de vivir, que no nos quite el deseo de amar, que como sea que sea, sigamos siendo esos seres maravillosos que somos, que somos los seres humanos. Así es, Dora. Sí, y Dora, por cierto, disculpa, por cierto que las clases tuyas de meditación tuvieron un éxito muy grande, mucha gente las siguió, pero mucha gente también nos escribió, luego de esas clases, de lo bien que le hacían, de cómo les cambiaba el día cuando podían seguir esas clases. Y yo tengo una pregunta, un paréntesis de acá, para decirle a todos los que nos siguen, que esas clases se pueden volver a ver, que tal vez quieran, porque están en nuestro canal de YouTube, ABC Latino, en YouTube, y ahí pueden ver esas clases. También están en la sección de salud de nuestra página web www.abclatino.net. Pero, Dora, mi pregunta hacia ti era, ¿fue la primera vez que tú hacías clases de meditación para el mundo, así por videoconferencia, en vídeo, en vivo? En vídeo, sí. Porque, pues, yo en muchos años, muchos, muchos años, trabajé clases de yoga y meditación con diferentes poblaciones. Más, así como lo hicimos, aquí no, esta sí era la primera, porque yo no manejo mucho la parte de vídeos y esas cosas. Entonces, sí, para mí fue una experiencia, sigue siendo, ¿no? Este momento todavía estamos haciendo lo mismo. Es una experiencia maravillosa, porque lo que dices tú les da la oportunidad a las personas de volverlo a ver, de que si se me escapó este detalle, entonces lo repito y hay unas personas que me han escrito también a mí, de las que yo invité, que me dicen, les digo, no, pues no se preocupe, vuélvalo a ver y ya utilice tal técnica, acuéstese. O sea, eso nos da para que la gente se preocupe por sí misma, ¿no? Esto es importante. Y también las otras clases, las clases que seguimos de yoga, de el baile de la zumba y eso que, pues, tuvimos algunas dificultades, sin embargo, todas esas intenciones son maravillosas, porque todo lo que sea activar el cuerpo, la mente y el espíritu es lo que nos permite, como les decía antes, poder seguir viviendo, ¿no? Nada nos puede detener. Quería comentarte algo, Dora, más que nada una pregunta para, ¿qué es lo que aconsejas hacia la gente cotidianamente que realice una meditación diaria, la mañana, la noche, cuánto tiempo, si le cuentas a la audiencia cuál es tu idea o cuál es tu consejo para tener una vida más sana, una vida con menos estrés? Bueno, eso ya, ya en el, en el, en el video que hicimos, en el programa que hicimos, yo les explicaba que la meditación puede ser de muchas formas, sin embargo, en la vida cotidiana, como tú dices, al levantarse, siempre nos conectamos con, con el mundo, o sea, venimos de otro estado y en ese momento nos conectamos al hacer realidad como polo a tierra, en ese momento estamos meditando, fíjate que las personas siempre se toman su mucho tiempo, ponen el despertador media hora antes y ya saben que media hora después se van a levantar, cosas así, ¿para qué? Para irse conectando con la realidad, eso es meditar, entonces ese momento lo podemos aprovechar para agradecer, para darnos cuenta de pronto ponernos en conexión con, con personas, con situaciones, podemos analizar cómo es que yo me proyecto para este día y cuál va a ser mi actitud, entonces puedo, si ayer no fue un día tan especial, si ayer tuve muchas dificultades, me puedo programar para que hoy sea mejor o puedo agradecer como en una forma muy bonita meditar que lo hacen muchas personas que es a través de la plegaria, a través de la oración, dar gracias por todo lo que tenemos y así no nos da tiempo de mirar lo que nos falta y lo mismo en la noche cuando ya se ha acabado el día y podemos retomar un instante que eso es son como las rutinas como tú dices cotidianas ya si la persona quiere crear un espacio como lo que hicimos acá crear un espacio en un momento dado puede crear en su casa un rinconcito y lo haciendo poner cojines poner la manta o la silla de la sala donde sea que o su cama cada persona tendrá o afuera en el porch bueno cada persona tendrá su espacio para que se siente simplemente a dejar volar los pensamientos a dejar volar la mente a tomar respiración profunda de pronto se puede leer en ese momento algo que le gusta o sí retomar retomar la idea es como darse el punto el momento de retomar eso es meditar de tomarse un buen té una copita de un vaso de agua lo que sea o hacerse un masaje porque también recomendamos lo del masaje porque reconocer el cuerpo es muy importante y sobre todo en estos momentos en que a veces sentimos con tanta bombardeo de información con respecto a la situación que algo nos pasa no, no no nos pasa nada lo que pasa es que obviamente la mente el ser humano tiene un poder grandísimo la mente es un poder grande y con tanta información podíamos llegar a pensar que algo nos puede llegar a afectar entonces nos llenamos de miedo entonces un mensaje lindo para la meditación es liberar los miedos dejarlos ir decirles gracias es una forma fácil gracias no necesito este momento tener miedo porque yo soy fuerte porque yo tengo confianza en la vida y todo lo demás que cada uno maneja ¿no? entonces me gusta me gusta mucho como lo comentas porque sacarle un poco esa cosa más como algunas personas piensan que la meditación es algo más complejo algo que no se puede acceder algo como más extraño como místico o más extraño la forma en que lo en que lo explicas es accesible a todos y creo que a todos nos puede hacer bien tener un buen pensamiento reemplazar lo negativo por lo positivo bueno tomar un vaso de agua con una actitud positiva todo lo que estás explicando de uso cotidiano me parece perfecto porque ayuda a que la gente no tenga como aprehensión a la palabra meditación así que te agradezco tu comentario yo tengo una pregunta para todos para toda esta mesa de aquí de ABC Latino la revista al aire hay algún tipo de práctica que durante estos meses de cuarentena comenzaron a hacer distinto de lo que venían haciendo antes bueno sí hay algo que yo empecé a hacer que hasta el momento antes de escuchar lo que estaba diciendo Dora no lo había tomado como algo que fuera parte de una meditación o bueno no sé si llamarlo meditación pero es como tomarme ese tiempito antes de empezar el día para mí y era que siempre siempre me despertaba y bueno decía lo que Dora decía el despertaba unos minutitos antes pero ya después me despertaba me levantaba de la cama me alistaba y empezaba no había momento para pensar tal vez cuando voy manejando en el carro hacia la oficina ahí es el momento en el que pronto uno va pensando pero no es como ese momento que me estoy regalando a mí desde que empezó la cuarentena escuché en una conversación de otras personas que tomarse un vaso de agua antes de empezar el día pero pensando consciente de lo que estoy haciendo no solo levantarme porque tengo sed de tomarme agua sino consciente de lo que estoy haciendo ayuda para arreglar las energías en el día y un poco inconscientemente lo empecé a hacer y lo primero que hago es me levanto de la cama y antes de cualquier otra cosa voy a la cocina y me tomo ese vaso de agua que al principio era un poquito difícil porque tomarse un vaso de agua completo en la mañana al momento de despertarse no era tan fácil pero ya con el tiempo ya ahora se volvió rutina y me levanto voy a la cocina y me mando el vaso de agua completo consciente que lo estoy haciendo para mí para mi bienestar y creo que son no sé tres minutos pero me sirven un montón una de las cosas que yo no he empezado pero sí retomado creo que es una historia como de 30 años atrás o más recordar un poco lo que dice Dora hay un maestro vietnamís que siempre me ha llenado el alma que es Thich Nhat Han es un monje bueno que en este momento tiene 93 años y siempre él ha repetido en todas sus charlas y en sus libros que hay que hacer las cosas y poner la mente en lo que uno está haciendo no estar lavando los platos y pensando en otra cosa sino estar en el momento presente entonces esto es un poco lo que empecé de pronto uno de los días me acordé de él y me acordé que había leído un libro hace más de 30 años donde decía que había que lavar los platos y estar presente entonces caminar y estar presente y lavarse los vientos y estar presente no dispersarse sino enfocar la mente en lo que uno está haciendo no solo en la respiración pero sino estar enfocado y vivir el presente que para él eso es meditar y vivir el presente y lo recordé de pronto uno de estos primeros días de la pandemia y de la cuarentena y desde ese momento empecé como a practicar lo más que puedo lo más que recuerdo esa forma de estar presente en cada actitud en cada actividad del día eso me gusta aparte cuando hiciste el comentario de lavando los platos porque también escuché un comentario un día que decía que mientras se lavan los platos salen las mejores ideas o las mejores historias para los espectadores sí sí bueno yo yo empecé también a dedicarme un poco más porque pues concentrándome en 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 mirar como otras otras opciones para meditar yo yo coloco meditaciones meditaciones que ya están elaboradas de las de youtube y las y las hago entonces empecé a profundizar en un tema en un tema que que pues es para mí importante y y lo y ya lo tengo como como aparte de lo que yo hago normalmente pongo esa meditación y me lo estoy regalando sea donde esté y la fortuna que donde yo pues me encuentre elaborando puedo poner el el audio que también sería una buena opción digamos que poder buscar un buen audio que me conecte así como tu maestro hay muchos muchos audios lindos sencillos que no son complejos que nos sirven para ardequecer porque yo un regalito que pues también si me permiten les he dicho a las personas dejen de conectarse con tantas noticias con tanta información que nos está bombardeando busquen solamente lo que necesitan no tienen que estar escuchando los cinco noticieros del día y bueno una cantidad de cosas y tanta información que mandan entonces eso es importante buscar como algo que requerzca y eso lo hice yo lo recomendé y lo puse en práctica muy interesante bueno yo hice algo que en cierto modo va en contra de mi naturaleza los que me conocen saben que yo soy una persona así rápida para hacer todo que quiero hacerlo y quiero terminarlo y empujo para adelante bueno yo comencé a tomar mirando los vídeos hacer clases de Tai Chi y las clases de Tai Chi son movimientos lentos entonces te puedes imaginar a una naturaleza acostumbrada a circular a 100 por hora de golpe empezar a moverse a 5 por hora entonces esa fue mi práctica y la encontré fabulosa me encanta lo hago prácticamente todos los días a veces necesito descansar un poco de un día al otro pero esa fue mi práctica durante la cuarentena las clases de Tai Chi con un maestro chino que me gusta que me llega a mí porque siempre con estas cosas es lo que nos llega no hay no hay maestros que sean mejores o peores es lo que le llega a cada uno así que esa fue mi práctica de cuarentena que todavía no hay buenísimo bueno espero que sigas practicando después de la cuarentena porque si te conectaste con con Tai Chi es muy interesante que sea una una actividad post cuarentena una vez que se se salga como la meditación exactamente todo lo que estamos hablando es muy importante que sea para de aquí para para el resto de nuestros días porque es algo muy beneficioso así es así es y para todos ustedes y también los que nos están siguiendo dejo una pregunta al aire acá para nuestros seguidores y oyentes esta sección de salud que veníamos haciendo y seguimos haciendo los sábados es algo nuevo dentro de lo que es la programación completa de ABC Latino y recibimos muchas correos y mucha gente que nos comunicó lo bien que le hacía así que yo hago una pregunta abierta debería esta sección de salud continuar como un aspecto más de todos los que ABC Latino ofrece en materia de salud esa es la pregunta abierta que dejo a todos nuestros seguidores y oyentes nos contestan por las redes ABC Latino una sola palabra o nos escriben abc latino punto no voy a repetir el correo porque creo que perdimos un momento en conexión pueden escribirnos a info arroba abc latino punto net o en las redes sociales y nos dicen si queremos seguir con las clases qué clases quieren cuáles prefieren y si el horario también les conviene bueno muchísimas gracias Dora por compartir este tiempo con nosotros por hablarle a nuestros oyentes y bueno por toda la dedicación que le das también a este segmento de ABC Latino y en especial aquí ABC Latino en la revista al aire muchas gracias con mucho gusto es un placer gracias Dora hasta la próxima me encanta verlos y ahorita ya vamos a continuar con nuestro segmento de arte vamos a escuchar a una canción de Carlos Vives y la hace con Marc Anthony esto se llama cuando nos volvamos a encontrar hoy pagué las cuentas arreglé un poco el jardín decoré con flores como te gustaba a ti de comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir deja el cigarrillo ya no me sabe el café como a mí me gusta solo a ti te queda bien ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá más llanto regado sobre tu almohada no habrá mañana que no te quiera gastar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para triste despedida no habrá un instante que no adoré tu vida no habrá más tarde que no se pase a buscar cuando no volvamos no tendrá no se pase no 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 que rompió tu corazón y los consejos ahora son mi religión las malas palabras me olviden como voy a yoga ya no tengo en tres y te hará tu amor la primavera y una vida nueva que aprender nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá más llanto regado sobre tu almohada no habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para triste despedida no habrá un instante que no adore tu vida no habrá una tarde que no se pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar no habrá una tarde que no se pase a buscar no habrá una tarde que no se pase a buscar no habrá una tarde que no se pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá más llanto regado sobre tu almohada habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá una tarde que no se pase a buscar ya no habrá tiempo para triste despedida bueno esto era cuando nos volvamos a encontrar de Carlos Vives con Marc Anthony seguimos aquí en ABC Latino la revista al aire si se acaban de conectar y quieren escuchar este programa en su totalidad lo pueden hacer también a través de nuestro canal de YouTube y lo pueden hacer los jueves a las 6 de la tarde por la Super Latina FM Radio los miércoles y los sábados por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network los miércoles a las 11 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana recuerden también que si están escuchando en este momento y están en el condado de Doches que el censo 2020 todavía está activo si no se ha hecho contar es importante que se hagan contar en el condado de Doches ya estamos en un 60% del censo así que faltan personas por hacerse contar y si están escuchando han recibido la carta que reciben en el correo o tienen acceso a internet lo pueden hacer a través de la página web 20202020census.gov o lo pueden encontrar en la revista de ABC Latino van a cualquiera de las últimas 3 revistas y ahí van a encontrar el link para hacer el censo que es bien importante continuamos aquí con nuestro programa y vamos ahora con nuestra invitada en la sección de las artes vamos a escuchar un mensaje cortito que nos envía Greg Slick acerca de la exposición que tenemos en este momento Hola, soy Greg Slick y os hablo desde mi estudio en Beacon, New York para decirles que estoy en una exposición con mi gran amiga y artista Elisa Pritzker en las galerías de ABC Latino en Poughkeepsie, New York esta exposición se va a extender y el público eventualmente tendrá oportunidad para ver lo que tenemos expuesto por mi parte tengo cuadros y esculturas expuestas los cuadros son acrílico sobre tabla y las esculturas son piedra tallada todo lo que yo tengo expuesto está basado en la prehistoria influido por el neolítico esta exposición tiene una filosofía que es que hay que mirar al pasado para entender el contexto del presente cuya filosofía es súper importante hoy en día gracias bueno, ese fue el mensaje que nos envía Greg Slick que hace parte de esta exposición Diálogos Ancestrales quien le mandó un abrazo gigante y muchas energías positivas ya que está pasando por un momento un poco complicado desde aquí, desde ABC Latino la revista Al Aire le enviamos los mejores deseos y esperamos que pronto lo podamos tener aquí con nosotros así es, bienvenida Elisa que es una de las dos artistas que puede estar con nosotros hoy y me reía mientras escuchaba lo último que decía Greg porque en Patria Grande nosotros hace años que venimos diciendo que necesitamos conocer nuestro pasado histórico y económico para conocer las realidades presentes de nuestra Patria Grande así que no estamos tan alejados de esa visión del mundo para comprender lo que estamos realizando pero Elisa esta exposición estaba inicialmente iba a terminar creo que a fines de mayo y ahora se ha extendido hasta fines de julio, ¿verdad? Sí, primero quiero agradecer a Greg que haya enviado la grabación es un placer trabajar con él él es un gran amigo también y nos entendemos como amigos y como artistas hay un diálogo entre la obra de cada uno y es algo que se puede ver cuando se va a la galería hay una comunicación entre la obra bien diferente uno de otro pero a la vez esa comunicación es bien clara ni bien uno puede percibir las obras lamentablemente estuvimos expuestos solamente una semana tuvimos la suerte de hacer la apertura luego una semana que es algo muy cortito para una muestra que estaba planeada para por lo menos más de dos meses y sí, se ha extendido desde mayo varias veces hasta esta última fecha que va a ser el 31 de julio y bueno, esperemos que durante el mes de julio la gente pueda visitar por appointment MAPI puede comentar los detalles y antes de pasar a MAPI quiero decir que está todo relacionado las artes, la política todo lo que sea humano está relacionado por eso es que un poco la idea de la muestra está relacionado con su patria grande y lo que dijiste Rob al principio de Morris está relacionado con los artistas también uno sigue creando porque es una necesidad interna y no hay edad, no hay fronteras no hay ningún detenimiento cuando uno necesita comunicarse a través del arte así que trajiste la memoria de Morris que para mí también es una persona un creador muy importante y me alegro que siga creando y va a seguir creando hasta sus últimos momentos porque eso es lo que impulsa a cualquier artista que tiene entrega de verdad con lo que está haciendo te dejo MAPI para que digas los detalles y gracias me gusta eso que dices que no hay edad no hay momento no hay situación bueno en este caso no hay pandemia que detenga a un artista de seguir comunicando y esta exposición es de verdad de corazón lo digo es una exposición muy linda como dice Lisa la comunicación entre los dos artistas tú caminas en la galería en el espacio de arte de ABC Latino y puedes ver la diferencia pero también ves la conexión y es bien especial tristemente como dice Lisa solo pudimos tenerla al público una semana y por esa razón hemos tenido diferentes fechas la hemos estado extendiendo siendo flexibles también con todo lo que está pasando en este momento y la nueva fecha julio 31 será el último día de la exposición y desde esta fecha en adelante pueden visitar la muestra de grupos pequeños usando tapabocas y haciendo una cita pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales estamos en Instagram en Facebook nos pueden escribir un correo electrónico a info arroba abclatino.net nos pueden llamar al 845-790-5004 hacer una cita la podemos hacer entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde cualquier día de la semana excepto el domingo y pueden bueno hacemos la cita yo voy allá les abro el espacio podemos hablar con los artistas y ellos si ellos tienen la disponibilidad están están bastante dispuestos a estar también ahí con las personas para compartir un poco de esta exposición y hacerla un poco más personalizada así es y quería decir claro claro que sí pero quería agregar que ahora que los padres con niños buscan actividades para hacer los fines de semana porque hay muchas cosas que no se pueden hacer con los niños esta es una buena ocasión para que una familia con sus niños vengan al espacio de ABC Latino en la calle Main Street en Poughkeepsie y vea una obra que va a deleitar sinceramente a grandes y chicos porque los chicos se van a asombrar y van a ser los que empiecen a hacer preguntas y por supuesto respetando el distanciamiento social y todas las precauciones que debemos tener en este momento y haciendo esa cita previa para la visita llamando al 845-790-5004 y yo quiero agradecer tanto a Elisa como a Greg por haber aceptado extender esta muestra a los artistas plásticos siempre están muy ocupados y a veces no es fácil extender una muestra o dejarla por más tiempo del ya convenido así que nuestras gracias a ustedes Sí, quiero decir una sola cosa más yo sé que termina el programa Todavía tenemos más tiempito Bueno Greg y yo estamos muy felices de estar juntos en ABC Latino el espacio el espacio nos resultó muy acogedor trabajar con ustedes es un placer la apertura estuvo muy bien vino mucha gente los comentarios han sido muy positivos y luego hemos hecho el intento de promocionar la obra a través de ABC Latino en Facebook y en Instagram y posiblemente la volvamos a poner antes de que termine la muestra volvamos a promocionar teníamos también la intención de donar un porcentaje de venta de obra para una organización de Dutchess County que es Grace bueno Maffi puedes decir bien el nombre y cómo cómo hacer la donación ellos colaboran con comida para la población latina para la gente que no tiene recursos y nosotros estaríamos muy contentos de donar una parte de la venta de obra para terminar los dos sentimos que es una muestra bueno aparte de haber trabajado con mucha libertad gracias por eso es una muestra que a los dos como artistas nos ha complacido y nos complace el resultado o sea para nosotros la parte de la instalación también es parte de la creatividad no solamente la obra fue un momento de gran creatividad gracias por la libertad de trabajar tan a gusto y bueno para los dos es una muestra que que tiene mucha sentido personal y también ofrecerla al público nos hace muy feliz y esperemos que en el mes de julio la gente pueda disfrutarla y si no será a través de las redes también y bueno eso iba a decirte Lisa nosotros vamos a estar anunciando próximamente las fechas de cuando vamos a estar haciendo la conversación con los artistas que siempre hacíamos con nuestras muestras al final en el último mes de la muestra la vamos a estar haciendo con Elisa y con Greg en las redes sociales vamos a promocionar la fecha y estén pendientes en nuestro Facebook para hacer Facebook Live Instagram Live si tienen preguntas si pronto vinieron a ver la muestra y tienen algunas preguntas o si vienen en el transcurso de este mes y quieren ya saber un poco más de qué se trata y las técnicas que se usaron y bueno lo que quieren expresar estos artistas estén pendientes que vamos a estar haciendo el Facebook Live con la conversación y bueno creo que con esto terminamos la organización a la que queremos hacerle las donaciones es Grace Immigrant Outreach en Dutchess County si están interesados en comprar estas obras comuníquense con nosotros hemos estado publicándolas en las redes sociales si van a la red social de Elisa y de Greg van a ver todas las obras si están interesados directamente en hacer una compra están todas a la venta pueden comunicarse con nosotros en ABC Latino o directamente con el artista para también hacer las preguntas pertinentes si tienen preguntas y bueno los esperamos esperamos que si están interesados en el arte de verdad que vale mucho la pena es una exposición muy linda hagan su cita y bueno vengan a ver diálogos ancestrales muchas gracias así es llamen al 845 790 500 4 para hacer esa cita para ir a ver esta muestra de arte muy pero muy interesante para toda la familia para los chicos también es raro que los chicos se interesen mucho en ir a una galería de arte pero esta es una muestra especial donde los chicos sobre todo tienen muchas preguntas para hacer así que los invito a todos 845 790 500 4 y las obras que se vendan van para una buena causa así que con esto creo que llegamos al final mafi así es estaremos en la galería hasta el 31 de julio recordamos muchas gracias elisa muchas gracias por tu flexibilidad por extender la muestra por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y por todo el apoyo que nos envías constantemente a través de las redes sociales y bueno en tu campo que es el arte muchas gracias gracias a ustedes que tengan un buen día gracias gracias en ABC Latino la revista al aire esperamos que tengan una linda semana aquí con ustedes como siempre mafi malavero yo soy enrique roblunski y hasta la próxima chao esto es la revista al aire una producción de ABC Latino media network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net esta es una producción especial de ABC Latino la revista al aire para Robin Hood Radio Network la revista y la revista y la revista la revista